Dos diligencias muy importantes que permitieron la incautación de poco más de 16 kilos de marihuana elaborada. Efectivamente, como usted lo señala, en uno de los procedimientos, el personal especializado pudo establecer a través de un circuito de búsqueda que desarrolló el CAN adiestrado para la detección de sustancias prohibidas y sancionadas por la ley de drogas. Pudo establecer que individuos trasladaban la droga al interior del motor de un vehículo, que es anormal, poco típico, pero también habían ingresado determinadas características de envoltorios y estos envoltorios de la droga habían sido recubiertos con algunas sustancias especiales y algunas sustancias vegetales con el objeto de disminuir las capacidades olfativas y de detección del ejército artilino, el cual obviamente no pudo ser engañado y hizo una marca opositiva respecto al lugar del traslado de la droga. Estos dos procedimientos de alta relevancia para la región permitieron la detención de cuatro personas, un ciudadano extranjero irregular en nuestro país. Si lo traducimos en ganancias, en lo que significan estas drogas siendo vendidas al menudo, le habrían reportado réditos económicos de alrededor de 160 millones de pesos, lo que se suma a otra diligencia que desarrollamos esta semana con más de 8 kilos. Por lo tanto, ha sido una semana exitosa en la lucha contra el narcotráfico, lo conversábamos con el delegado presidencial respecto también del aporte que va a significar la nueva ley antinarco, así que estamos contentos, esperándole tranquilidad a la ciudadanía, a la región, en el sentido de que estamos privando de que droga llegue a inundar las poblaciones y afecten a las personas que tienen un consumo problemático de las mismas. ¡Gracias!